Materias primas de calidad y 300 maestros pasteleros son los artífices de las más de 300.000 torrijas que el obrador madrileño del Corte Inglés producirá en esta Semana Santa. Localizado en Valdemoro, concentra el 90% de la producción total del año. Nos lo ha contado el responsable de producción del obrador de Valdemoro, Manuel Martínez. El proceso de elaboración consta de dos partes fundamentales, y es el calado con la leche y luego la fritura. En este obrador, estamos en el obrador del Corte Inglés, fabricamos en esta campaña alrededor de unas 300.000 torrijas. Madrid y Canarias son los destinos que registran una mayor demanda, aunque las torrijas llegan a toda España, donde forman parte de la tradición culinaria de estos días. 70 toneladas de materias primas entre harina, huevo, azúcar, leche fresca, canela en rama, vino blanco y aceite. Se utilizan para la elaboración de una receta que se ofrece en tres variedades. La tradicional con azúcar y canela, la sevillana con vino blanco y miel y la malagueña rellena de crema pastelera.